Estamos entrando a Puerto Bonito, donde está la vista principal del lago. Nosotros en donde estamos anvilando tenemos la parte final del lago, digamos, un muellecito. Pero ahora estamos yendo, ahí viene un auto de frente, a Puerto Bonito. Ahí les vamos a mostrar con un videíto el espectáculo que es esto. Acá tenemos el primer estacionamiento y una vista espectacular. Miren, ahí pueden sacar fotos. Este es el primer estacionamiento. En el verano cobran entradas. En realidad no es la entrada, sino el estacionamiento que cobran. Y tenés un horario en el verano y un horario ahora. De mayo, creo que a septiembre. Ahora después lo miramos bien en el cartel. Podés estar hasta las 6 de la tarde nomás. De 9 a 6 de la tarde. Y después en el verano podés estar desde las 9 hasta las 9 de la noche. Es por el tema del sol, por el tema de la luz, no. Acá la luz se va a dar a las 6 de la tarde, ya no hay más en esta de mi época. Así que por eso es el tema de los horarios. Acá tenemos el segundo estacionamiento. También ahí pueden estacionar y bajar. Vamos a ir al tercero nosotros. Que es donde está la vista mayor del lago. Hay bastante gente hoy, eh. Es domingo, eso también tiene que ver. Ahí también está bastante bien. Sí, hubo sol hasta hace un rato. Así que... Bueno, acá hay para tomar algo. Si quieren ahí. Vamos a ver si tenemos igual acá. Vamos a ver si hay igual. La mayoría estaciona acá porque está más cerca. Y esta estaciona. Esta estaciona. Ahí, bueno. Vamos a ir. Hay unos tótems. Ahí la camarógrafa los va a enfocar. Tienen acá como ver unas mesitas para tomar algo, unos mates. Nosotras vinimos sin nada, así que hoy no es nuestro día de mates. Allá hay otro tótem. Acá tenemos el caminito, que va hacia el lago. Appétitajos sin nada, así que va a enfocar. Vamos a ver si hay un recono. Vamos a ver si hay un recono. Vamos a ver. Vamos a ver. señores y señoras este es el lago de Puyén uno de los lagos más lindos que visitamos miren lo que es esto el lago Puyén tiene aguas bastante cálidas en verano gente así que está muy muy bueno para venir a a nadar en las partes que se puede nadar pero bueno en el hoyo está a Puerto Pateada les voy a mostrar un poquito más de lo que es esta playa Las Rocas ya se dan cuenta por qué se llama así una belleza les comentamos un poquito para venir a lago Puyén Puerto Bonito tienen 7 kilómetros desde el pueblo deben ser 9 kilómetros desde Informes aproximadamente y nada están re cerquitos pueden venir en auto camioneta más bien con la vista y a 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y lo que yo les hablaba de Puerto Patriada que está acá que es la otra punta hay un sendero que ya lo vamos a hacer muy bien ahí está para ir a las percas también ahí les muestra que está el Pirque Sur que son los cerros y el Pirque Norte y la altura de cada uno muy bien superficie, altura, transparencia y profundidad del lago Coyero una belleza una belleza nuestro lago Coyero poneo desde acá ya con poca luz ya con poquita luz y acá está la playita que yo les decía vamos a acercarnos la playita que yo les decía que tenía piedras una persona leyenda miren esto está espectacular para venir a leer a tomarse unos mates miren hay acceso hay acceso caminando desde allá nosotros quedamos arriba pero se puede dejar también miren lo que es venir a leer tomarse unos matecitos ahí la verdad espero que les haya gustado este video vamos a seguir subiendo de varios lugares que hay muchos lugares espectaculares si me apoyan para venir a visitar no se lo pueden perder así que los esperamos bueno y con este fondo me despido de este video espero que les haya gustado les pido que se suscriban aprieten la campanita para que les aparezca la notificación de mis nuevos videos y nos vemos en la próxima gracias por ver mis videos ¡Gracias!